La alpaca pues ha sido importante para nosotros para vivir en esta vida, ¿no? La alpaca es totalmente importante. Nosotros con esta alpaca aquí vivimos. En el caso del ecosistema para nosotros es como tu hogar, ¿no? ¿Qué sería saber exactamente dónde viene tu vestido? No el continente, el país o incluso la ciudad, sino que traer ese vestido hacia sus coordenadas, donde esa fibra fue cortada. En esta oportunidad queremos evidenciar y mostrar al mundo nuestras alpacas, nuestros criadores, nuestra naturaleza y cómo todo ese ecosistema trabaja de manera conjunta. En los Andes, las alpacas son criadas por más de 85 mil familias. Son pequeños fundos dispersos en los ecosistemas altoandinos. Yo tengo un sentimiento, tengo quizás una deuda hacia la alpaca para justamente atender la crianza y para que mis alpacas no se enfermen, que coman bien, que tengan pastos. Nuestros ancestros nos han enseñado de tener tanto respeto a la madre tierra, a la Pachamama. Por eso que nosotros hacemos un pago. Bienestar a nuestras alpacas es tenerlos libres de hambre, libres de sed, que no puedan sufrir esa necesidad de agua, libres de estrés. Por darle un bienestar al animal. A partir de un año va a tener el peso en el vellón, va a tener dificultades para alimentarse y transitar. Nuestra misión es crear un ejemplo. La agricultura regenerativa de pequeña escala es un camino hacia un planeta más sano. Hemos encontrado a productores, alpacas, ecosistemas, razas, colores, variedades, climas, una húmeda, una seca y que al final se resumen en un trinomio sumamente interesante. La alpaca, la Pachamama y el alpaquero. Gracias por ver el video.